El Plan Nacional de Observación del Territorio de España, PENOT, responde a la necesidad de conocer el territorio y cómo éste evoluciona en el tiempo. El PENOT aporta la información geográfica básica imprescindible para la gestión sostenible del medio ambiente, agricultura, infraestructuras, emergencias y seguridad, entre otros ámbitos. El PENOT comprende tres grandes proyectos nacionales. El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que coordina la adquisición de imágenes aéreas y modelos digitales del terreno. El Plan Nacional de Teledetección, que coordina la cobertura con imágenes de satélites de observación de la Tierra. El Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España, que aprovecha los datos obtenidos por los dos anteriores para localizar y describir con precisión las zonas urbanas, agrícolas, forestales, humedales y otras zonas naturales de toda España. Los usuarios de toda esta información son los ciudadanos, todas las administraciones públicas españolas, los organismos e instituciones del ámbito europeo, como la Comisión Europea, la Agencia Europea de Medio Ambiente, el Centro Común de Investigación y Eurostat, así como los grandes programas europeos de servicios basados en información geográfica, como el programa Copérnicus. Destacan las aplicaciones en proyectos de infraestructuras, en agricultura, gestión de los bosques, prevención de riesgos ambientales o en emergencias. El PENOT sigue un modelo de gestión descentralizado basado en el consenso, la coordinación, la cofinanciación y la colaboración de todas las administraciones. Está organizado según el modelo BOTON-UP, ya que coordina el flujo de información desde las comunidades autónomas hasta la Administración General del Estado, la Comisión Europea y las Naciones Unidas. El PENOT es un plan exportable a otros países, tanto en sus fines como en su estructura y organización. Es un proyecto colaborativo entre las distintas instituciones públicas y sostenible en el tiempo. El PENOT ha recibido el Premio de las Naciones Unidas, el reconocimiento internacional más prestigioso que se otorga al sector público. Los criterios valorados para otorgar el premio son la forma colaborativa de trabajar entre todas las administraciones públicas, la política de acceso libre y gratuito a los datos, el ahorro económico derivado de producir una sola vez la información. En definitiva, orientar la Administración a proporcionar servicios excelentes para toda la sociedad.